El hombre se hizo siempre Le llamaron héroe sin tacha y diamante con alma de beso. Le elogiaron su coraje y apeo a la ley. De Ignacio Aramonte, dicen que era como si por donde los hombres tienen corazón tuviera él estrella. Su luz era así, como la que dan los astros. El vallardo de la Revolución Cubana cayó en combate el 11 de mayo de 1873 en los potreros de Jimaguayú. Sus cenizas se dispersaron al viento. Su hombre inmortal llamó Martí a este hombre más fino que recio. Pero llegó a la guerra y se le vio por la fuerza del cuerpo la exaltación de la virtud. El mayor, así de simple, se le denomina. Aramonte es el héroe por antonomasia de los habitantes de Camagüey. Generaciones de hoy lo recuerdan. Su casa natal es punto de partida para apreciar instantes de su existencia. La quinta, Simoni, recoge la presencia de su amada Amalia y desde su monumento en la Plaza de la Revolución observa la ciudad que lo vio nacer.